Lástima Demasiado bonito para ser verdad Lástima que las cosas así siempre acaben mal Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar Oh no, aunque quisiera que parar el mundo no se detendrá Lástima porque aunque yo quiera nunca volverás Porque sé que sale perdedor el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más Oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado Son los años que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces, sólo entonces Llorarás Lástima porque aunque yo quiera Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Porque sé que sale perdedor el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más Oh no Nunca te sabrás entregar como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado Los años que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces, y sólo entonces Llorarás Entonces, y sólo entonces Llorarás Llorarás Amén